Estamos acá en el cuartel de Bomberos de San Carlos para hacer el sorteo mensual de cuota al día. Este es el del mes de enero. Vamos a sortear un aire acondicionado de split de 3.000 frigorias. ¿Paulo? Bueno, mezclamos. Rita Vigetti de San Martín, 1392. Muy bien. ¿Uno de los últimos sorteos mensuales? Este es el último sorteo mensual. Solamente quedaría el cuota con tarjeta en el mes de febrero. Y después los esperamos como todo año, el 31 de marzo, al sorteo final, a realizarse en la sociedad rural. Tantos invitados. Muchas gracias por colaborar todos. Y el ganado.